Estamos ya en contacto con don Hugo Salmón, presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, para ver lo que está aconteciendo en torno a la zona chiquitana. ¿Cómo está, don Hugo? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Agradecer la invitación. Y bueno, aquí a disposición para poder compartir, comentar y analizar este desastre que está viviendo la chiquitanía. Por favor, usted me dice. Bueno, han llegado los interculturales a Santa Cruz, han suspendido su marcha y en medio la gobernación ha señalado de que no va a anular la pausa ambiental. Queremos conocer su opinión, por favor. Bueno, primero, antes que pudiera responder esto, permítanme comentarle. Tenemos un desastre departamental con declaratorias en el marco de la norma por parte de los municipios que han cumplido todo el procedimiento legal. Primero en emergencia, después se declaró un desastre, rebasaron sus capacidades para poder atender esta emergencia. El gobierno departamental de Santa Cruz hace también lo propio. Se declara un desastre y definitivamente ahí queda en manos del gobierno la atención de este incendio. El 17 de agosto del mes pasado, el gobierno declara el desastre departamental y definitivamente ya vamos a cumplir un mes y no le damos solución a esto. En ese transcurso, nosotros como Asamblea Legislativa Departamental comenzamos por tiempo y materia y en permanente estado de alerta a acompañar las gestiones que ha hecho el gobierno departamental, los gobiernos municipales, voluntarios, para poder coadyuvar y sumarnos para poder atacar este voraje incendio que ocurre en la chiquitanía. Más aún cuando lo conocemos en carne propia, ya que en mi representación yo soy asambleísta por la provincia de Chiquitos, que comprende los municipios de San José, Roboré, los más afectados. Y coincidentemente como presidente de la Asamblea, con propiedad puedo entender la magnitud de este incendio. Más aún cuando conocemos gente y comunidades que la hemos recorrido durante toda nuestra vida, que están pasando la peor catástrofe de su vida. Tomamos acciones, la primera, una declaratoria en la Asamblea Departamental, que lamentablemente casi fue boicoteada por el movimiento al socialismo, pero pudimos hacer el quórum reglamentario con los asambleístas de demócratas y de los pueblos indígenas para poder hacer una declaratoria en la Asamblea, que tenía como objetivo llamar la atención por acciones, hubo omisiones que hizo el INRA, ABT, e incluso instituciones como la Fiscalía que no iba a buscar a los supuestos autores de este incendio. Por otro lado también estuvimos aprobando con carácter de emergencia recursos que el gobernador del departamento nos pidió para poder atender la emergencia. Tercero, el tratamiento y la aprobación de la ley de pausa ambiental. Primero el gobernador trabaja con su equipo técnico esta propuesta y que conjuntamente con los asambleístas le damos el tratamiento ágil y procedemos a sancionar la ley para que después el gobernador la promulgue. Tiene cuatro objetivos la ley de pausa ambiental. La primera, establecer una pausa ambiental, como lo dice su nombre y valga la redundancia, en todo el área quemada. Que hasta el dato de ayer que remite la gobernación a través del SATIS, de su sistema de alerta temprana y su monitoreo, llegaba a 2.2 millones de hectáreas que se habían quemado en la Chiquitanía que comprende 16 municipios. No sabemos cuánto superficie más se va a quemar, pero definitivamente nosotros, a raíz de este desastre ecológico, este desastre ambiental, se determina trabajar en esta ley. Esta ley tiene cuatro objetivos. El primero, la pausa ambiental. Segundo, establecer y paralizar todos los procesos administrativos referentes a dotación de tierras y extracción de material productivo y natural de la región quemada, con la paralización de quemas, paralización también de autorizaciones de desmonte, como también los nuevos asentamientos en esta área quemada. Tercer objetivo, el conformar una comisión interinstitucional que tiene tres características básicas. La primera, que tiene que ser técnica. La segunda, que tiene que ser científica y académica. Que la conformarán las Secretarías de Medio Ambiente y la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Gobernación, con otras secretarías que se podrán sumar como obras públicas y con la experiencia que tienen, manejo de cuencas, riegos y áreas protegidas, junto con instituciones, universidades, organizaciones y colegios de científicos, de profesionales como ONG, que trabajan en el área ambiental, para poder elaborar un plan de restauración del daño causado por el incendio, pero también complementar un plan y un proyecto que tiene la Gobernación para poder establecer instituciones o edificios debidamente equipados con personal debidamente capacitado para que sean la primera respuesta en futuros incendios que se puedan provocar en la región, ya que la zona está muy susceptible a estos incendios, más aún ahora con la migración y los asentamientos que se tienen. El otro objetivo también es no cambiar el uso de suelo. Aquí hay que detenernos un poco porque el Departamento Santa Cruz de la Sierra tiene aprobado por ley el plan de uso de suelo. Este plan de uso de suelo establece, en función a su capacidad de uso, la vocación productiva del Departamento Santa Cruz de la Sierra. Esta vocación productiva también está determinada y tiene que ser ocupada por los productores, productores que ya estaban asentados en Santa Cruz de la Sierra y muchos hermanos bolivianos que vienen, pero no así deben ser asentados en áreas que no tienen esa vocación productiva, como áreas protegidas, como parques nacionales, como áreas naturales de manejo integral, como áreas de protección municipal y que definitivamente la prueba está clara con el acto que sucedió de defensa en Roboré, en el Valle de Tucabaca, con otorgaciones por parte del INRA y autorizaciones de desmonte por parte de OTB en una reserva del Paquío, una reserva municipal y que definitivamente fue ahí el detonante para poder denunciar ante la comunidad nacional y también internacional el manejo que se estaban haciendo en las áreas protegidas. Pero no solamente en las áreas protegidas el plan de uso de suelos prohíbe la actividad agropecuaria, sino también en áreas de producción forestal, como también en áreas silvopastoriles, que definitivamente no se puede hacer agricultura ni a mediana ni a gran escala. Y es ahí donde se han asentado muchos, muchos hermanos bolivianos engañados por un proceso sistemático que ha hecho el centralismo y que definitivamente no solamente asentados en áreas donde no tiene vocación productiva, sino también que no acompañaron técnicamente procesos para que se puedan aprender en función a la tradición y cultura de los agricultores del lugar, los procesos cíclicos que tiene la habilitación de una superficie para cultivar, como tiene que ser la época para chaquear, la época para chafrear, la época para quemar, la época para sembrar, y definitivamente lo hicieron todo muy rápido, más aún cuando se está terminando una gestión de gobierno y que definitivamente en eso se tenía el riesgo de que ellos no puedan tener la resolución definitiva de dotación de la tierra. Es un proceso complejo. En este momento la pausa ambiental solamente tenía como objetivo la conservación, la restauración de ese patrimonio nacional, de ese patrimonio del mundo que en este momento se le ha quemado 2.2 millones de hectáreas. Ese espíritu que nosotros como Asamblea Legislativa Departamental lo reflejamos en la aprobación de cada uno de los artículos de la ley, definitivamente tenemos que defenderlo. Hay un grupo que ha sido manejado por grupos del gobierno nacional que definitivamente muchos de ellos fueron engañados porque les entregaron tierras en lugares donde no deberían entregarle. Es más, hay dudas en que puedan ser también productivas y lamentamos de que se haya movilizado de esa forma. Gracias a Dios entraron en la cordura y en la razón y evitaron que esa marcha pueda llegar a Santa Cruz de la Sierra. Hay que dejar bien claro que el tratamiento de esta ley en su aprobación en grande y en su aprobación en detalle prácticamente fue aprobada por unanimidad. ¿Por qué digo prácticamente? Cuando aprobamos la ley en detalle en su atación en grande fue aprobada por unanimidad de todos los asambleístas presentes en sala. Y de todos los artículos que tiene la ley en detalle solamente un artículo hubo un asambleísta y casualmente el movimiento al socialismo que no aprobó pero no fue porque tenía su intencionalidad porque todos los otros artículos los aprobó. Entonces yo destaco este espíritu que se vivió en la asamblea en ese momento por poderse sumarse a este bien común el que fue aprobar una ley de pausa ambiental porque es el sentimiento de todos los cruzaños. Y cuando digo cruceños son los que han decidido venir a esta tierra. Los nacidos y no nacidos. Todos los hermanos que vivimos aquí en Santa Cruz de la Sierra más aún todos los hermanos bolivianos que están viviendo nacidos y no nacidos en la zona donde se ha incendiado como son los municipios de Puerto Suárez Roboré San José Chiquitos El Carmen Rivero Torres San Rafael San Miguel San Ignacio de Velasco Concepción San Matías San Ramón inclusive estuvieron alcaldes hasta de Guarayos demandando este tema porque son riesgos y pasibles incendios. En esos lugares tenemos muchos hermanos que han apostado para llegar ahí y forjar los buenos días bueno los mejores días para ellos y su familia. Definitivamente este sentimiento que no solamente está en las personas que viven en el lugar porque lo están viviendo en carne propia sino también se han adherido muchos hermanos cruceños y bolivianos y de todo el mundo y no podía ser de otra manera que como Asamblea Legislativa Departamental nosotros no acompañemos que en el marco de nuestra competencia estemos nosotros legislando para poder permitir ayudar desde ese punto de vista a que esto se pare se frene el incendio forestal pero que también nunca más vuelva a ocurrir. Señor Salmón quiero hacerle la siguiente consulta usted habla de que ya son 2.280.000 hectáreas quemadas justamente en la región Chiquitana le pregunto usted ha escuchado el informe de los expertos internacionales cuando se han referido a que el incendio que se está viviendo en esta región es un incendio de sexta generación mucho más grave que cualquier otro incendio ellos habían sugerido incluso la utilización de maquinaria pesada ¿han tomado en cuenta esto para justamente determinar esta ley? en realidad este informe de los expertos ha salido después de la ley esto pasó unos días atrás cuando un experto de USAID conformado con un experto americano un experto chileno una experta de Costa Rica y uno boliviano ingresan a la zona y hacen un estudio de los juegos en sus diferentes dimensiones no es lo mismo el juego que se hace en gramíneas y en monte bajo arboleda de tipo chaco que se encuentra en la zona de San José y Roboré que el juego que se hizo en el parque Otuquis o San Matías que es un juego que va sobre pantanos o el juego en San Ignacio Velasco Concepción que son en montes altos que es un juego que se desarrolla por las copas ellos han establecido técnicamente todos los tipos de juegos que ocurren en la chiquitanía y que desencanean en definirlo como juegos de ese tipo de esa generación es más lo han comprobado con pruebas vuelos sobre en sobrevuelos que han hecho lo han comprobado con imágenes de fotografía y en el lugar con hechos que ellos han estado acompañando tuve la oportunidad de acompañar el manejo del comando de incidencias en San José de Chiquitos yo soy nacido en San José de Chiquitos que se encuentra en una comunidad tapera distante a 40 kilómetros que era el centro de operaciones del incendio del municipio ahí se tienen bomberos del área protegida Santa Cruz La Vieja que son bomberos de la gobernación se tiene equipo técnico de Direna que son también de la gobernación se tienen equipos técnicos del gobierno municipal de San José de Chiquitos voluntarios de todas partes de Bolivia hasta que en algún momento hubieron hasta 600 personas trabajando en ese incendio en San José en las reuniones de planificación que se llama comando de incidencias ahí estuvieron los expertos y vieron y asesoraron en un proceso de cómo atacar el incendio en ese momento identificaron por ejemplo en función a imágenes satelitales a el tipo de incendio a las cabezas que tenía el incendio a la dirección del viento a la temperatura el comportamiento de los incendios y la técnica de atacar habían algunos incendios que tenían que atacarse por aire definitivamente era la única opción porque eran inaccesibles otros incendios que eran menores que tenían que atacar por gente y otros que tenían que hacerse brechas de seguridad con maquinaria pesada lamentablemente como se declaró desastre departamental el estado en ese momento ahí no había llegado para tomar operativamente el mando de ese COE municipal en San José Chiquito bueno a raíz de este informe que hacen los expertos el gobernador solicita una reunión con el ministro de defensa y nos trasladamos a compañía al gobernador y todo su gabinete a San Ignacio de Velasco el día de ayer y ahí se estuvo una reunión primero para que estos expertos comparten y informen su punto de vista técnico a las autoridades del gobierno nacional y posteriormente ese mismo informe se lo hace en presencia del gobernador y todos los alcaldes inclusive del ministro a este grupo segundo de autoridades que son los alcaldes se concluye en esa reunión de que el gobierno nacional que es el que en este momento tiene que estar manejando el desastre desde el punto de vista de la ley recién establezca 10 comandos operativos esos comandos operativos se van a coordinar en forma unificada en cada comando municipal y es ahí donde se podrán integrar las capacidades de los municipios de Bombelos Voluntarios de la Gobernación y el Gobierno Central esto debió hacerse en mi opinión hace mucho tiempo de todos modos ya está establecido ese comando y técnicamente los expertos que han venido de Francia estos expertos de USAID que le hacía referencia y otros países que nos han visitado como Argentina tendrán un comando técnico que trabajará para ayudar desde el punto de vista de su apreciación con imágenes satelitales y otro tipo de apoyo con una central en Virubiru el aeropuerto Virubiru Santa Cruz y de ahí comandarán todas las acciones de los 10 comandos municipales que se han decidido conformar pero también la operación se realizará de las regiones donde tienen establecidas sus bases el gobierno nacional unas en Roboré otras en San Ignacio y otras en Puerto Suárez en términos generales a partir de ahora recién comenzaría a funcionar un trabajo coordinado entre los tres niveles del estado que lamentamos que no se lo hubiera hecho antes muy bien gracias señor Salmón por la explicación amplia que nos ha dado y nos imaginamos obviamente que también habrá trabajo satelital para que se pueda complementar todo lo que se va a hacer en la región gracias y muy buenas noches muy buenas noches y esperemos que por favor se pueda recurrir con todos los recursos ya que en Bolillas si no lo contamos que venga el clamor de la gente de la ayuda internacional o declaratorio de desastre nacional muchísimas gracias y acepto para cualquier otra información que precise gracias